Después de ser blanco de una serie de sospechas en torno al surgimiento del COVID-19 y su origen, China ha aceptado este viernes 1.300 muertos adicionales en la ciudad de Wuhan, origen del nuevo coronavirus, lo que alienta las hipótesis de ocultamiento de información. China ha reportado oficialmente, y hasta ahora, 3.342 muertos y más de 82.000 contagios. Pero la segunda mayor economía del mundo ya resiente el impacto del coronavirus, contrayéndose a un nivel histórico de 6.8%, lo que de acuerdo a los especialistas locales se traducirá en pérdidas permanentes de ingresos, quiebras de pequeñas empresas y pérdidas masivas de empleos. China no registraba pérdidas desde 1976, por lo que este es el primer retroceso en casi medio siglo provocado por la paralización de su economía. ¡Ahora! the